¿Qué tal amigos? Rosita de San Luis Potosí, les saluda su amigo Claudio Valderas, la sombra de Vino Navaira. Los esperamos, los esperamos este 29, domingo 29 de abril, en el Huracán. Ahí estaremos presentándonos una noche mágica, recepcionando todos los éxitos del señor Vino Navaira, acompañado del grupo Clips de Tejano. Ya lo saben, tenemos una cita, no me fallan, eh, Rosa. Ahí nos vemos este 29 de abril.